Estoy bien motivado y obviamente feliz de estar aquí con el grupo otra vez y listo para seguir trabajando y hacer todas las cosas bien posible. Se realizó el primer entrenamiento, posterior ya casi que el debut con Curacao, ¿cuál es su opinión sobre eso? No, pues todos los sentimos bien y ya como le digo estamos listos y estamos trabajando muy duro y sabemos que nos viene unos rivales bien difíciles y vamos a hacer todo posible para hacer las cosas bien. ¿Qué mensaje le pueden mandar a los salvadoreños que van a estar pendientes de Copa Oro? Que síganos apoyando y eso los ayuda bastante a nosotros y nosotros ahí en la cancha vamos a dar todo.